¡Portem, bitch down! Pero bueno, espero que muchos de vosotros que tengáis problemas para sacar un logro determinado Lo agradezcáis, ¿vale? Y dejéis ahí un likeazo porque habrá una segunda parte con el resto de logros Si os portéis bien, chicos Así es que, bueno, pues vamos con el camino, The Journey Bueno, vamos allá, estrella de las redes sociales Son cuatro logros, ¿vale? Estrella de las redes sociales es el primero Consigue 50.000 seguidores en el camino No creo que haya ningún problema con esto Ya sabéis que si contestáis con chulería las preguntas Os subirá más los seguidores en las redes sociales Difícil de conseguir este que estéis viendo Bueno, pues es un logro que, bueno, pues en principio no tendría por qué haber problema, ¿vale? Lo que sí que os diría es que lo tendréis que ir haciendo bien Para que ese valor de traspaso sea de 8 millones de libras mínimo, ¿vale? En cuanto consigamos las 8 millones de libras Pues nos saltará ese logro Ya digo, no creo que haya problema El mejor de la clase Completa todos los ejercicios de entrenamiento de la semana Con una nota A Tampoco creo que haya problema Porque lo suele haber muy facilotes Lo mejor está por llegar Acaba el camino Bueno, esto no es difícil, ¿vale? Son cuatro logros que en realidad no son difíciles Y no creo que tengáis ningún problema Ninguno en sacaroslo, ¿vale? Bueno, ahí tenemos el logro Vamos con otro bloque de logros Modo manager Modo carrera como manager, ¿vale? Aquí tenemos tres logros Tres logros que, bueno, no son tampoco muy complicados, ¿vale? Vamos a ir a nueva carrera Y vamos a escoger carrera de manager, ¿vale? No de jugador, sino de manager Vamos a poder escoger el equipo que queramos Así es que vamos a coger un equipo que nos exija poco, ¿vale? Porque lo que queremos no es jugar el modo carrera Sino sacarnos solamente el logro Así es que, bueno Vamos a escoger un equipo que nos exija poco He cogido el Eibar Planificación de estrategia Completo un objetivo de desarrollo juvenil En el modo carrera Bueno, vamos a venir a la oficina Vemos que en la academia no tenemos a nadie Así es que vamos a coger un ojeador Ricardo Sánchez En nuestro caso vamos a hacer una red de ojeadores Para que, bueno, pues en mi caso en España Vamos a encontrar chavales jóvenes Menores de edad, ¿no? Que, bueno, pues que sean futuras estrellas Así es que, bueno Cuando haya pasado esos tres meses Que le hemos dicho que se vaya Ya veis que nos ha encontrado unos cuantos Nosotros vamos a ir fichando Los mejores, los peores Bueno, da igual, ¿no? Vamos a ir fichando unos cuantos jugadores Y, bueno, pues ese Esos jugadores juveniles Que van a jugar en nuestro equipo Que los hemos fichado ¿Vale? Pues lógicamente con eso Ya nos saltará el logro Como aquí veis Ahí está Inusual logro, ¿vale? Completo un objetivo de juveniles Y ya tenemos nuestro logro Otra cosa que... Otro logro Otro logro distinto Otra cosa que podemos hacer En el mismo modo carrera, ¿vale? Es el flujo de caja positivo Cuando empecemos Cuando empecemos el modo carrera Aparte de montar esa red De ojeadores juveniles Lo que vamos a hacer va a ser Añadir jugadores A la lista de traspasos Para que nos hagan ofertas Por nuestros jugadores De esa forma Los vendemos Da igual si son Los mejores del equipo No nos importa Lo único que queremos Es sacarnos nuestro logrito Y el logro se saca Pues eso Vendiendo Varios jugadores, ¿no? Igual con uno o dos Es más que suficiente Ahí está el logro ¿Por qué? Pues porque los hemos vendido Aparte de hacer caja Aparte no tenemos que pagarle salarios Y de esa forma Cuando termine la temporada Cuando termine la temporada Nos darán el logro Y relaciones públicas Difusión de la marca Bueno, ya veis aquí Que a corto plazo Os piden que mantengamos Una racha de cinco partidos consecutivos En casa Con al menos Un 80% De la De la taquilla ¿No? De los asientos Así es que Bueno Vamos simulando partidos Que algunos ya ganarán ¿Vale? Vamos simulando los que hagan falta Ya veis que hemos cambiado de equipo El Leganés Porque era más bajo Todavía lo que te exigían Y entonces Hicimos un nuevo modo de carrera Con el Leganés Y bueno Pues ya veis que Venimos aquí A difusión de la marca Y hemos completado 6 de 5 ya Así es que Ya tenemos nuestro logro Nos vamos a otro bloque Que sería el fútbol femenino Bueno En estos son cuatro logros ¿Vale? Pero en tan solo un partido Nos lo podemos sacar El primero es a jugar Juega un partido de fútbol femenino Vamos No creo que tenga mucho misterio Imparable Marca 5 goles En un partido femenino Poniéndolo en modo debutante Seguro que lo conseguimos ¿Vale? Tienes clase Marca un gol Con tiro De Con clase En un partido femenino Uno de esos 5 goles Que sea con clase Tampoco creo que haya Ahora explico como se hace ¿Vale? Y la mejor de las mejores Gana la Copa Internacional femenina Bueno Os explico un poquito ¿Vale? En un partido Os lo sacáis todo Vamos a torneos Vamos a Copa Internacional femenina Y escogemos Todos los equipos Que queramos ¿Vale? Que participen en esta Alemania Brasil, Estados Unidos Nos cogemos un poquito Los que más estrellas tienen Porque lo que vamos a hacer Va a ser Simular Todos los partidos Hasta la final ¿Vale? Y solamente jugamos la final Vamos simulando Todos los partidos Simular, simular, simular Llegamos a la final Y en la final Si jugamos el partido ¿Vale? Jugamos el partido Cosas que tenemos que tener en cuenta Es Francia-Suecia Vamos a Vamos a mirar los equipos Nos vamos a ir Con Suecia Miramos la plantilla de Suecia A ver Que jugadoras tiene Y si no Nos convence demasiado Pues Nos vamos con Francia Eso ya Bueno Pues vosotros mismos Lo que vamos a hacer Es buscar Las jugadoras Que tengan rasgo clase ¿Vale? Para poder hacer ese gol con clase Y si tenemos jugadoras En el banquillo Con el rasgo clase Pues las subimos Al equipo titular ¿Vale? Al once inicial Para que así De esa forma Y estéis viendo Que esta jugadora Ya ni tiene ese rasgo Así es que Con ella vamos a intentar Meter ese gol Ya estáis viendo Que vamos 4 a 0 ¿Vale? Y ese es el gol con clase ¿Cómo lo hemos hecho? Hemos mantenido pulsado LT Y hemos pulsado El botón de disparo Y ahí nos salta Nuestro logro Tienes clase Ahí está ¿Vale? Cambiamos de dirección Mientras mantenemos LT pulsado LT O O L2 ¿Vale? LT o L2 En Playstation Y pulsamos el botón De disparo Y ya está Nos hace un gol Como un poco Con virguería ¿No? Hay distintas formas De meter gol con clase Esta es una de ellas ¿No? Y bueno Y cuando acaba el partido Por supuesto Nos salta El resto de los logros Que nos falta Que eran Gana la copa Mete 5 goles En un partido Como estáis viendo Este es imparable ¿No? Marca 5 goles En un partido También Bueno Este a jugar ¿No? Juega un partido De fútbol femenino Y por supuesto Cuando le demos A continuar Nos saltará El logro Ahí a acabar torneo Y nos salta El logro inusual De De gana la copa Internacional Femenina Bueno Pues vamos con más FIFA 17 Sencillo y normal ¿Vale? El juego Que podéis utilizar En cualquier modo De juego Incluido La CPU ¿Cómo has podido tragarte esa? Marca un gol de penalti Después de una paradinha Bueno La paradinha Se utiliza El gatillo Izquierdo ¿Vale? Para hacer la paradinha Si no Controláis bien El tema de los penaltis Os recomiendo Que os paséis por el canal Que tenéis Que tenéis un tutorial De cómo lanzarlos 100% es el siguiente Gana una tanda de penaltis Sin fallar ninguno ¿Vale? No podéis fallar Ningún penalti Y además Tenéis que ganar la tanda Amenaza aérea Marca un gol Con un gol De cabeza picado Eso simplemente es que A la hora de rematar Tenéis que darle dos veces Al botón De disparo ¿Vale? Cuando el balón esté Digamos a la altura De la cabeza Pulsáis dos veces El disparo Y ya está Telepatía Da una asistencia De gol Con un pase Entre líneas Bueno Tendréis que utilizar El R1 O RB Para hacer ese pase Entre líneas Un poquito Explicamos Un poquito más adelante Logro de reto De E-Access De FIFA 17 Marca un gol Con tu club favorito Bueno pues el club Que tengáis como Predeterminado Como favorito Si es el Madrid O es el Barcelona O es la Real Sociedad O es el Atlético de Madrid O es el que sea Pues meter un gol con ese Es un logro muy sencillo Enchufado Marca un tiro raso Bueno Simplemente tenéis que Darle muy flojito ¿Vale? O darle dos veces Al botón de disparo Y os hará Un tiro raso Han hecho los deberes Marca dos goles De córner En un partido Bueno fácil ¿No? O sea simplemente es Centrar Y rematar Y rematar El córner Puede ser fuera del área ¿Vale? No tiene por qué ser Un gol de cabeza ¿Dónde está el balón? Marca Con un gol Tras diez pases Consecutivos En el tercio rival Del campo Pues eso En el tercio rival Digamos En la parte ofensiva Haces diez pasecitos Ahí Podéis tocar los sliders Podéis jugar en modo Debutante No importa ¿Vale? El portero inicia el ataque Bueno esto es un poco más Os puede resultar Un poco más complicado Por eso me paro A explicarlo ¿Vale? Bueno tenéis que jugar Con un equipo Que tenga un portero Por ejemplo Como Neuer O Casillas ¿Vale? Que tenga Saki con la mano largo En sus rasgos Ya estáis viendo Que este portero Lo tiene Neuer Tiene el Ese rasgo Con la Con la mano Largo Bueno Echamos el balón A corner Ponemos Contraataque ¿Vale? Y echamos un jugador Hacia arriba ¿Vale? No sé si habéis visto Como he mandado un jugador A que vaya hacia arriba Y bueno Cogemos el balón Rápidamente Mantenemos R1 Y sacamos lo más potente Y sacamos lo más potente Que podamos Con la mano Con la X O En Playstation O con la A En Xbox ¿Vale? Y luego solamente se trata De montar la contra Y meter el gol Siempre y cuando haya iniciado El saque El portero ¿Vale? No tiene por qué ser Con el mismo jugador Podéis hacer un pase ¿Vale? Pero bueno Yo os recomiendo Que lo hagáis así Podéis ya digo Bajáis los sliders Del juego Jugáis en modo debutante Todo eso como queráis ¿Vale? Pero bueno Eso Simplemente que a la hora De hacer el saque Con la mano en largo Tenéis que mantener Ese botón pulsado Porque si no Pues no os darán El logro Bueno Continuamos Muéstrame tus habilidades Juega un juego De habilidad Multijugador Bueno Me paro aquí también Vamos a ver Cómo podemos hacerlo ¿No? Jugar multijugador Vamos a un partido rápido Lo podemos hacer Ya digo Contra la CPU Y con ayuda De otro mando Escogemos Los dos Las dos posibilidades ¿Vale? Tanto una como la otra Izquierda y derecha Y jugamos Ya veis que tiene el pinganillo Este jugador Tiene el pinganillo azul Y ahora nos sale uno Con el rojo O sea Cada vez tendremos que Ir tirando Con un mando distinto ¿No? Si estáis solos Como era mi caso Si estáis con un amigo Pues cada vez tira uno ¿No? Y así os saltará este logro No hace falta que hagáis Una nota espectacular Ni nada de eso Y estáis viendo que yo Con los dos mandos No me entero muy bien De lo que estoy haciendo ¿Vale? Lo pongo un poquito A cámara rápida y demás Pero bueno Se trata de completar El ejercicio ¿Vale? Jamás de que tengáis Que sacar una nota Increíble Ni nada de eso Simplemente Completar el ejercicio Jugando Que estén jugando Dos personas Así es que También puede ser online Puede ser offline Puede ser como queráis Siempre y cuando Jueguen dos personas Aquí tenemos el logro Vamos con Vamos con el siguiente logro El siguiente logro Es el arquitecto Realiza tres pases Entre líneas Con éxito Con el mismo jugador En el tercio rival Del campo Simplemente tenéis Que hacer El pase Con el botón De pasar normal Entre líneas ¿Vale? Para eso Bueno pues RB o R1 Nos va a venir Muy bien Ya estáis viendo Que hago pases Entre líneas Aquí tenemos El segundo pase Entre líneas Que hemos hecho En el tercio rival ¿Vale? O sea Ofensivamente En esa franja En esa franja Que estaba yo Pues ahí Y con el mismo jugador En mi caso Xavi Prieto Bueno pues ahí Tenemos ese tercer pase Entre líneas Y nos dan Ese logrito El arquitecto Realiza tres pases Entre líneas Con éxito Con el mismo jugador En el tercio rival De nuestro De nuestro Contrario vamos De nuestro rival Si claro Lo he dicho bien Juega durante todo Un partido Con la información Del FIFA Trainer Activada Bueno pues antes De empezar un partido Lo que podemos hacer Si no lo tenéis activado Es ir al Trainer ¿Vale? Aquí donde pone Trainer Y lo activamos Lo ponemos Mostrar Lo ponemos en mostrar Y así Pues bueno Pues cuando termine El partido Cuando termine Nuestro Nuestro partido Ya podremos Disfrutar De ese logro El punto justo Bueno este Es que tenemos Que marcar Un gol Desde 22 metros O más Ya pone que ese movimiento No puede ser en una falta ¿Vale? Y tiene que ser Con un defensa Puede ser un lateral O puede ser En este caso Un central Ya estáis viendo Yo he bajado todos los sliders Para que nadie venga Y me quite el balón Pegamos un chutazo ¿Vale? Y como me he subido también La definición Marcamos este gol Ya estáis viendo Que es un partido De fútbol femenino Puede ser en cualquier Modo de juego Siempre y cuando sea Con un defensa central El balón esté en movimiento O sea no sea De a balón parado Y la distancia sea 22,9 metros O más ¿Vale? Y entonces solo así Nos saltará este logro Que bueno Haciendo esos apaños Con los sliders Y demás No tiene ningún problema ¿Vale? Ya veis Minuto 2 Y ya me saca el logro Pura clase Marca de libre directo Con el exterior Del pie Bueno este es un poco Más complicado Vamos a necesitar Una jugadora Que tenga un poquito De clase ¿Vale? Aunque bueno Ya vais a ver Que tampoco hace falta Demasiada Porque yo lo marco Con esta jugadora Que tampoco es que sea La repera ¿Vale? Si no sabéis Como marcar un gol De esta forma Con el exterior del pie Eh... De... Bueno Os recomiendo Que os paséis por el canal Porque tengo un tutorial Ahí donde ponga Tutoriales de FIFA 17 Clicáis ahí Tenéis todos los tutoriales Incluido este ¿Vale? De como marcar de tribela Bueno chicos Yo creo que lo vamos a dejar aquí Más que nada Porque nos extendemos demasiado Poniendo ejemplos y demás Pero quiero que quede bien explicado Si tenéis alguna duda Sobre algún logro De los que he puesto aquí Eh... Dejármelo en los comentarios Si queréis Que termine con esta serie Y haga una segunda parte Con todos los logros que quedan Que no son pocos Todos los de clubes pro Y todos los de FIFA Ultimate Hacérmelo saber en los comentarios Y sobre todo Dejar un like ¿Vale? Dejar ahí un like caso Para que yo me dé cuenta Y diga Coño Merece la pena Todo esto Que lleva muchísimo trabajo Y muchísimo esfuerzo Hacer un vídeo así ¿Vale? Con tanta compilación De logros Así es que Lo dicho chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Eso espero Un saludito Chao 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 Chao